bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por aquí están todas mis redes sociales a donde te puedes suscribir y conseguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta y vamos a las noticias bien mucho se ha hablado de los las renuncias de francis rosa de selima ladames y débora martorel al canal 4 guapa televisión y hay muchos rumores de la burbu si va para el canal 11 también pero vamos a ver si la burbu va a ir para el canal 11 aquí se van a acabar los rumores porque la burbu les deja saber qué va a hacer si va para el canal 11 vamos al vídeo el vídeo es de el despelote es un pequeño pedazo puede ver la entrevista este el segmento completo en la aplicación la música de la 9 4 vamos a escuchar de la voz de burbu que va a hacer no yo no me puedo ir de ahí yo no me puedo ir de ahí por el momento pero diciendo que están como una familia si por eso mismo yo yo tengo una una lealtad que no me permite ahora mismo moverme para ningún lugar me ofrezcan lo que me ofrezcan que deberías moverte pero ahora mismo yo sé que tengo que y yo te lo he dicho no yo sé y este pique yo lo tengo hace 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 balde años y yo te lo he dicho porque has estado perdiendo en casi todos los juegos que se emplean te pierdes todos los días ahí está la burbu se queda en guapa televisión es como les decía en el live este pasado sábado a la burbu es eh es este comadre de gilda santini y pues esos lazos la unen demasiado a la producción verdad del canal 4 eh no descarta pues que se vaya a otro canal en algún momento pero para mí eh hasta que gilda santini y sunshine lodroño no salgan de la televisión ella va a seguir en el canal 4 así que qué opinas sobre esto que acaba de ver en el vídeo déjenmelo en los comentarios porque ustedes son los jueces y jurados de este canal así que nos vemos en el próximo vídeo familia bye no 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 no